Esta colección de canciones favoritas, Canten conmigo, los pondrá a bailar a usted y a su bebé alrededor del televisor. Desde el DJ Dinosaurio... ¡Eh niños, el DJ Dinosaurio soy! ¡Ven conmigo, que a explorar yo voy! A Vinco, el oso bailarín... Vinco, ya está aquí, el oso bailarín, muy divertido y bailado, y a todos da amor. ¡Una B, una I, una N, K y O! Hasta canciones clásicas como, ya no más changuitos saltando en la cama. Los changuitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza. Los cantos y la diversión nunca terminan. Usted y su bebé serán cautivados por estas canciones animadas. Los DVDs y CDs de...